Ok, este es el video número 145 del curso de FastAPI, seguimos adelante, muy bien, en el video anterior nos encargamos de trabajar con las funciones, a ver por aquí está verify password, get password, authenticate user, es esta función, y vamos por ahí, viene create access token, create, create access token, esa función no está definida en este código, entonces, esta función básicamente crea el token de acceso, existe otra que debamos reemplazar por esta, no, está después de authenticate user, a partir de aquí, vale, decimos aquí, create access token, abrimos paréntesis, tenemos data, que es un diccionario, la información, una expiración, expires, aquí está básicamente todo el código, tratemos de explicarlo, entonces, el expires, es el tiempo de expiración, a partir de la creación del token, es un time delta, esta, esta, digamos, este submódulo de daytime, nosotros ya lo importamos, creo que sí, sí, ahí está, time delta, nos permite, básicamente, almacenar la diferencia en tiempo, ok, después que tenemos, 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 si hay expires delta, expires delta, al expire, la, esta, esta variable, que se crea ahí, básicamente, toma el tiempo actual, a partir de, el meridiano de Greenwich, me imagino que es esta, o, más bien, tendría que averiguar, quiero, quiero, quiero saber, para qué sirve, control J, y aquí decimos, eh, from daytime, import daytime, y ahora decimos, daytime.utsnow, ahora mismo, son las 6 y 47 de la noche, en Colombia, aquí está tomando, eh, las 23, 3, o sea, que son, básicamente, 5 horas más, 5 horas de diferencia, porque estamos en el, en la zona, en la franja, en la zona horaria, GMT, GMT, menos 05, a ver, current, eh, time zone, la podemos obtener de esta manera, ahí está, GMT, de, menos 5, vale, entonces, eh, ya está, ok, entonces, cerremos aquí, y a ese tiempo, le estamos agregando, el tiempo, de expiración, si no hay, si no hay, el delta de expiración, porque viene non, entonces, y tomamos lo siguiente, la, la, la hora actual, y aquí, obtenemos, un time delta, de 15 minutos, a ver, es, aquí, creo que lo perdí, es este, codificamos, dice, to encode, esta función, dice, data, punto, copy, la, los datos que vienen aquí, punto, update, y agregamos un nuevo campo, esto es básicamente un diccionario, y a esa copia del diccionario, le estamos agregando, un diccionario, cuya única, llave, único key, es, exp, exp, para significar, la expiración, codificamos, el token, diciendo, jw.encode, el, objeto a codificar, y la llave, de codificación, el algoritmo, esta, este algoritmo, creo que está definido, acá arriba, bien, ahí está, creo que eso ya sería todo, y al final devolvemos, el encode, jw.t, es bueno, digamos, documentar esto, aquí simula una función, que crea un token de acceso, bueno, realmente, no es una, una simulación, aquí podemos escribir los token, ya está, func, crea, así, crea un token de acceso, así está bien, escribamos aquí un commit, que diga, función, para crear, un token, de acceso, control, control enter, y subimos los cambios, al repositorio remoto, esperemos a que finalice, esa tarea, ya está, ok, que más hacemos ahora, viene esto, get current user, esta función, a ver, de qué depende, aquí se está utilizando, fade decode token, básicamente, vamos a crear, crear esto desde cero, entonces, nos deshacemos, de esta funcionalidad, y decimos credentials, exception, creamos un objeto, http exception, el código de estado, http 401, unauthorized, para indicar, que no tiene permiso, los detalles, skill not, validate credentials, y el header, va a tener, triple w, authenticate bidder, bien, ahí tenemos la excepción, eso, solamente se ha creado, vale, a continuación, en un bloque, try except, hacemos lo siguiente, el payload, será, jw.decode, tomamos el token, que se recibe aquí, vale, le decimos, que el algoritmo, viene dado, por algoritmo, esta, esto vendría a ser, como una constante, el algoritmo, hs256, a ver, listo, donde quedó, bien, obtenemos, obtenemos el usuario, a partir de, payload.get, estamos leyendo la data, del usuario actual, que se obtiene, desde la data, que viene, del token, si no se obtiene, entonces, generamos la excepción, en caso, si todo fluye, común y corriente, el token data, será, token data, username, token data, a ver, esta es una clase, token data, vale, trae el username, vamos a estar en línea, 118, hasta aquí, el error, es un error, de tipo, JWT, error, levantamos la excepción, credentials, excepción, de lo contrario, vamos a decir, user, get user, y esta vendría, a ser nuestra base de datos, este es el usuario, que hemos leído, entonces, aquí vamos a preguntar, si no hay nada, levantamos otra vez, esa excepción, en caso contrario, retornamos, el usuario, aquí podemos decir, obtiene, listo, obtiene, el usuario actual, a partir de un token, está bien, el parámetro, es el token, ya está, un commit, que diga aquí, listo, obtener, el usuario, de la, de la información, del token, continuaremos, en el siguiente, vídeo, hasta pronto,